¿Qué es lo que se está desarrollando hoy dentro de este Comité de Justicia Transicional? Se logra que los alcaldes tengan un conocimiento de que deben incluir dentro de sus planes de desarrollo una línea específica sobre la política pública de víctimas y les estamos manifestando que van a contar con todo nuestro apoyo y nuestro grupo de asistencia técnica para desarrollar estas líneas. Asimismo les estamos exhibiendo que existe la necesidad de crear un plan de acción territorial en cada uno de los municipios conforme lo manda el ordenamiento jurídico vigente y en tal sentido pues cuenta con nuestro apoyo como departamento. Aquí estamos mirando cómo ingresar las líneas gruesas, trazar líneas gruesas para nosotros poder también captar recursos para luego invertir en nuestros municipios. Nosotros como alcalde vamos a tener una responsabilidad muy grande una vez se firma el proceso de paz con todas estas víctimas de la violencia en las aguas de Ibirico nada más tenemos 9.207 víctimas con las cuales tenemos una responsabilidad. Hemos hecho unas inversiones muy grandes pero aún falta mucho más sobre todo en temas de proyectos productivos para garantizarle un mejor estado de vida a toda esta gente. La intención fue que todas las entidades adscritas de la Unidad Nacional de Restitución de Tierra, la Unidad de Víctimas, ICBF, SENA, la Defensoría del Pueblo, alcaldes municipales, manifestarle cuál es el interés nuestro para que podamos brindarle y garantizarle a la población víctima de la violencia todos los espacios, todas las oportunidades en materia de educación, en materia de vías terciarias, en materia de desarrollo, proyectos de desarrollo rural y caracterizar a toda esa población para brindarle ese beneficio en este cuatrenio como incorporarlo en el plan de desarrollo departamental y local.